¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Muteo y estamos aquí en Miami para probar dos cosas, el Subaru WRX STI, un super auto deportivo, pero hoy no vamos a enfocarnos tanto en este carro, la misión manual, uno de los autos más populares entre, sobre todo, conductores jóvenes, que es un auto bastante barato, bastante accesible, digamos, bueno, aunque este no tanto porque está full equipo, este vale como 40 mil dólares. Pero lo que vamos a probar es lo que llevo ahí en la parte de atrás, que es el EcoReco Electric Scooter. Es una patineta eléctrica que tiene un motor bastante potente, puede llevarnos hasta 20 millas de velocidad y 20 millas de distancia. Este es un aparato que muchos consideran que es ideal para lo que llaman la última milla del viaje. Entonces, por ejemplo, puede ser muy cómodo para ir a un centro comercial, a un evento deportivo, donde el estacionamiento quizá no es lo más cercano posible. Digamos que fuéramos con el Subaru WRX a una carrera al circuito de Homestead, digamos, a la NASCAR en noviembre. Y la pista, ahí el Parking VIP está cerca de la pista, pero cerca relativamente porque hay que caminar bastante de todas maneras. Con este EcoReco Scooter uno puede estacionar, digamos, hasta una milla, dos, tres millas de distancia y simplemente transportarse hasta el lugar del evento, a donde vayamos a ir a realizar las actividades andando en este vehículo. Vamos a hacer una prueba ahora aquí. Vamos a aquí en South Miami, un suburbio al sur de Miami-Dade. Tiene una estación del Metro Rail. El Metro Rail es un sistema de transporte público que aquí en Miami poca gente usa porque realmente es muy limitado. Tiene apenas una ruta que va de aquí, de un centro comercial que se llama Daneland, a un área al noreste de la ciudad. Mi casa queda a una milla y media de distancia de la estación de este Metro Rail. Y sería una buena opción, por ejemplo, poder llevar este EcoReco Scooter como un medio de transporte entre la casa. Y esta es una distancia corta y podría ser una opción para transportarse esa última milla de viaje. Así que vamos a manejar hasta la estación del Metro y luego de regreso a la casa una milla y media a ver cómo se comporta el EcoReco. Este es el modelo M5, la segunda generación, la segunda opción de modelo que tiene EcoReco. Tiene la ventaja de una suspensión en las dos ruedas y un neumático normal que se puede inflar, como lo de los autos, con lo cual el viaje es mucho más cómodo. Tiene un freno también que es bastante seguro. No es un juguete, puede, como decíamos, ir hasta 20 millas por hora, por lo cual se recomienda siempre tener todas las medidas de precaución. Además de que no es muy barato, este modelo en particular vale $1,250 dólares. La batería tiene una garantía extendida de por vida y, bueno, se carga en dos horas y media el full de la batería y puede alcanzar hasta 20 millas de distancia, mucho más que suficiente para cualquier tipo de viaje. Quizá uno se cansa antes de andar en el EcoReco Scooter antes de poder agotar totalmente la batería. Bueno, aquí vamos a la prueba del EcoReco, el scooter eléctrico, la versión M5 que tiene una suspensión. Así que salimos de la estación del metro aquí en South Miami. Es un poco extraño estar en medio de la calle con este medio de transporte. La gente te mira un poco extraño, un poco se confunden, no saben si es una bicicleta o una motocicleta. Esto es perfectamente legal porque, según las leyes, dependiendo del estado, los vehículos para transitar en las calles y carreteras, para requerir una licencia tienen que tener cierta cilindrada en el motor, por ejemplo, las motocicletas, por ejemplo, los scooters. Así que este es como si fuera una bicicleta en realidad. Así lo consideran las leyes de los diferentes estados y ciudades aquí en Estados Unidos. Aquí arrancamos, no hay ningún problema. La velocidad tarda un poco en asumir la velocidad máxima de 20 millas por hora. El freno es bastante potente, pero gracias al sistema de suspensión en las dos ruedas se puede controlar bastante fácil. Se tiene cierta habilidad para controlarlo, digamos que el entrenamiento en una patineta regular o incluso el water skate o el ski. Sí, es una de las actividades que podría ayudar a tener más confianza cuando se está circulando en este tipo de vehículos. A la hora de arrancar hay que darle un pequeño impulto, pero una vez que acelera ya puedes tomar velocidad suficiente para que se propulse con el motor eléctrico. La ventaja de esta nueva edición del EcoReco Scooter M5 es que tiene la suspensión en las dos ruedas. Así que es bastante cómodo, confiable a la hora de conducirlo. Por ejemplo, aquí vamos a llegar a un Speed Bomb y sin ningún problema sube y baja.